La cosa empieza a pintar mal para el pobre Roy. Sigue dándole patadas en los huevos. ¡Suscríbete al canal! 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 Largo 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 ¿Se ha seguido alguien? Roy está inquieto, Greco le asusta, tú le aterrorizas, dicen que ha empezado a dormir en el almacén porque se siente seguro allí Bien, significa que me resultará más fácil echarle el guante Cuando se hayan encargado de él, vamos nosotros Vito cambiará las cosas, ya verás ¡Vamos ahora a los coaleses para el deal de familia Tienen que mirar a alguien ahora mismo Llamada informando de Alcercado en River Road Si alguien se acerque, si le viene bien ¡Saturday night, take your receipts over to Big Mouse for half off your first drink order! Only in the French Ward ¿Qué dicen las apuestas? ¿Se cargará Greco al señor Thibido? Probablemente, si seguimos perdiendo dinero y mercancía como hasta ahora Roy no tiene pelotas para esta clase de trabajo ¡Atrápate a ese! ¡No me volví a cubierto! ¡Este logra que me pudo! ¡Hijo de...! ¡Nuestra víctima liberación! ¡Vamos a cistirme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen las apuestas? ¿Se cargará Greco al señor Tibidó? Probablemente, si seguimos perdiendo dinero y mercancía como hasta ahora. Roy no tiene pelotas para esta clase de trabajo. ¡Oh! 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 ¡La cara! ¡Ahora no hemos captado tu atención, ¿no? ¡Dale! ¡Tú eres el primero en elista! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Está aquí! ¡Lo veo! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Hijo de puta! ¡No tengo munición! ¡Tengo que recajar! ¡No! ¡Orden! ¡Cabrón! ¡La cruz desaparece! ¡Enviad a todos los hombres! ¡Han visto algo, chicos! ¡Estoy viendo! ¡Hijo de puta! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!